¡Hola equipo! ¿Qué tengo en mis manos? La caja de unas Cocktail Whipon. Ya sabéis que son nuestras pinzas que hemos creado por y para los bartenders. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hasta ahora utilizábamos unas pinzas comunes. Normalmente más como para bollería y así, que están muy bien, pero son muy finitas, se nos doblaban, se nos partían y ahora nuestra idea es tener unas pinzas de hielo de verdad. Y en ese sentido, veréis, cuando le dais la vuelta a la caja, veréis que tenéis cuatro aplicaciones que las vamos a explicar. Bueno, habrá muchas más, hoy os vamos a decir cuatro, pero seguro que vosotros nos ayudáis y sacáis un montón de aplicaciones más. Lo primero, son unas buenas pinzas de hielo. Para eso tenemos estos dientes, para coger bien bien el hielo. Fijaros, puedo cogerlo de una esquina y el hielo se queda aquí. Vamos a servir, por ejemplo, para un gin tonic, bien de hielo como para todos los cócteles. Vale equipo, servimos bien de hielito, con una con dos pintas, como queráis. Podríamos usar dos, una, como estéis más cómodos. Importante, enfriar la copa. Enfriamos la copa y cuando vemos que está empezando a sudar, ahí está, perfecta. Importante también quitar ese agua. Siempre decimos, ¿no? Esta dilución no nos interesa, con lo cual la desechamos. Y ya tenemos nuestra copa. Qué fácil y qué difícil es hacer un buen gin tonic, ¿eh? Vamos a ello. Una vez que tenemos la copa bien fría, servimos nuestra ginebra, en este caso gin mare, ¿vale? Y seguimos usando, segunda aplicación, nuestra brocha más. Por eso la pinza es ruda, es pesada, es potente, porque si no se nos doblaría. Aquí veis que podemos abrir una chapa, en este caso el 17-24, perfectamente y seguir trabajando. Mucho más higiénico. Hemos cogido el hielo, segundo paso que hacemos. ¿Dónde están las rechapas? Mi compañero me lo ha quitado. Es un 4 en 1. No tenemos que movernos del sitio para seguir trabajando y utilizar la misma herramienta. Así no estamos mezclando nada, ¿sí? Más que nuestro gin tonic, que es lo que nos interesa mezclar. Aquí lo tenéis. Servimos con cierto mimo ahí, el carbónico que esté. Siempre hay que mimarlo un poquito. Y una vez que lo hemos terminado, ya lo podemos decorar y aromatizar. Ya tenemos ese sabor bien fresquito, todas esas burbujas ahí arriba. Y esto le gusta a todo el mundo. Nos falta el aroma, chicos. Buen aroma. Naranja, limón. Mira, yo voy a hacer dos. Vamos a hacer un buen twist. Los dientes, una vez más, nos ayudan a abrir los poros de la piel. ¿Para qué? Para que de esquina a esquina caiga todo el aceite esencial del limón. Sabemos que el aceite 24, en este caso, pues tiene mandarina. Bueno, pues le podemos hacer luego ya otro twist de naranja, de mandarina, de lo que queráis, y dejarlo en la parte de arriba para que no moleste una sola cosita. Pero el aroma le va a llegar tanto de limón verde como, en este caso, de naranja. Muy bien. Aquí tenemos un Manhattan. ¿Qué podemos hacerle a un Manhattan sin movernos con nuestra propia pinza? Pues, por ejemplo, la típica decoración al borde. Vamos a poner una guinda por un ejemplo, ¿vale? Cortamos, le damos la vuelta y este mismo corte nos llevará al borde del cristal. Trabajo limpio, trabajo cómodo y pensar que todavía sigo trabajando con esta simple pinza. No he cambiado y no me he movido en el sitio. Tercera aplicación, poner cualquier cosa al borde, ¿vale? Aquí tenemos, una vez que hemos puesto la guinda al borde, la tercera aplicación, como os decía, sería hacer un acanalado, sacar una tira de naranja, de limón, del cítrico, que queráis. Para eso hemos puesto un acalador en esta esquina, que os va a chiflar. Es una aplicación que, como sabéis, los bartenders hacemos mucho, sacar estas tiras filigranas, cada uno lo llamáis de una manera. Podemos cortar aquí, pero podemos hacer la naranja entera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un rizo. Esta misma tira de naranja, la hemos rizado y la tenemos preparadita aquí. Cuarta aplicación, parte de atrás, importante, se convierte en una pequeña pinza de precisión, ¿sí? Los dientes no, pero esta parte de atrás, como lo cogemos así y así, podemos optar a, pues por ejemplo, ese mismo rizo que habíamos hecho, decidir si lo queremos dentro o fuera, con nuestra súper pinza de precisión. En este caso, lo ponemos dentro. Si lo dejamos al borde, lo dejaríamos al borde. Un 4 en 1, que ya está para todos, ¿eh? Llegamos a 80 países, tenemos la suerte de que están gustando un montón. Os hemos enseñado algunas aplicaciones de ellas, pero disfrutarlas y mandarnos cosas, porque seguro que vosotros les sacáis chispas. Un saludo a todos.